Si necesitas fotosíntesis, dale, sigue produciendo la ronomares, acércate a la ecuación, dale, el ATP es el que aquí más vale. Si necesitas fotosíntesis, dale, sigue produciendo la ronomares, acércate a la ecuación, dale, el ATP es el que aquí más vale. Mueve los trucos, sienta el equilibrio, las plantas y los animales hacen un sismo, ahora producen lo mismo, las plantas ahora son un turismo, el sistema del que no aquí viene con la energía. Si necesitas fotosíntesis, dale, sigue produciendo la ronomares, acércate a la ecuación, dale, el ATP es el que aquí más vale. Si necesitas fotosíntesis, dale, sigue produciendo la ronomares, acércate a la ecuación, yo estoy aquí a ti, enseñándote de la ecuación, yo estoy aquí a ti, enseñándote de la ecuación, y yo estoy aquí a ti, enseñándote de la ecuación, el ATP es el que aquí más vale. Sigue produciendo la flor, no pares, acércate a la ecuación, dale. El 80% es el que aquí más vale. Si necesitas cuando sintes, dale. Sigue produciendo la flor, no pares, acércate a la ecuación, dale. El 80% es el que aquí más vale. No vuelvo a ayudarles de nada. Tuvo que haber salido ya.